Continuamos aquí en América Directo y estamos analizando las victorias imparativos de la libertad contra el socialismo del siglo XXI. Milley aplastó a la víbora marxista que aplasta a los ciudadanos argentinos. Y una de las cosas que ha hecho Milley es sobre todo, como ha dicho Azabache antes, conectar con el pueblo, explicar lo que es el socialismo del siglo XXI. Que la gente sepa que el dinero no viene del cielo, que el dinero no se lo dan los socialistas. Si los socialistas le dan dinero para mantenerles, pues aquí medio pobre y que ustedes vayan sobreviviendo es porque previamente se nos han robado a otros. Escuchen cómo definía perfectamente el señor Milley lo que es el socialismo y lo que pretende ser el socialismo. Para aplicar el socialismo es necesario que las personas que lo hagan deban ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, creen que son Dios. Y le voy a contar algo. No son Dios. Y le voy a decir algo peor. Son tan miserables y tan rastreros los políticos, y en especial los de izquierda, que además están debajo de las personas promedio. Porque solamente, ¿quién va a pretender ser igual al promedio? Solo el que está por debajo. Por lo tanto, es la agenda de los envidiosos. La envidia es un pecado capital. De eso nada bueno puede salir. Del asesinato nada bueno puede salir. Del robo nada puede salir. Volviendo al Papa Francisco, ¿por qué defiende una agenda que defiende el asesinato, el robo, la envidia? Es raro, ¿no? Pues yo creo que mejor definición del socialismo. Defienden la envidia. En vez de defender el esfuerzo, el trabajo, el prosperar, que el Estado, para que seamos todos iguales, lo que nos tiene que dar son condiciones para poder estudiar. Y sobre ese esfuerzo, pues alcanzar metas. No coger, como hace aquí en España, que todos los niños pasen de curso con 10 suspendidas, y lo que quieren igualar es por abajo, con la mediocridad. Y eso es el socialismo del siglo XXI, eso es el comunismo, y eso es el cáncer que ahora mismo aplasta Hispana América y que también aplasta países como España, que lo estamos viviendo. Si hubiera que definir la política de los próximos cuatro años, Dios no lo quiera, con este gobierno, que dure cuatro años, podríamos hablar de la argentinización de España. Es decir, esperamos que nos crucemos, no espero que nos crucemos, pero todo parece indicar que nos vamos a cruzar en el camino con un milley, con una reactivación de Argentina, porque es inmensamente rica, y a poco que engrase en esa maquinaria va a salir, va a salir hacia adelante, comparado con esto el mundo de la paguita, este mundo retrógrado, donde a todo el mundo nos quieren dar una subvención en España y tal. Yo recuerdo de todas formas una cosa, el gobierno zapatero no cayó, no cayó solamente por los votos, el gobierno zapatero cayó por los hombres de negro, porque España iba a dar default y teníamos 1,2, 1,3 billones de deudas. Ahora que estamos cerca del 2,0 billones, aunque oficialmente dicen que estamos en el 1,5, 1,6, yo creo que al final van a ser los hombres de negro los que van a hacer caer como hizo, porque Estados Unidos, el presidente Trump, China y la Unión Europea avisaron a Zapatero que así no podía, o sea, no Trump, Estados Unidos, Obama, perdón, Obama, todavía más de su cuerda, un íntimo amigo le dijo, oye, vamos, Zapatero, hasta aquí que nos vas a arrastrar todo. Entonces, me parece a mí que va a suceder lo mismo y vamos a ver, seguro, convencido, vamos a ver a Argentina porque ha despertado el 30% la subida en bolsa, YPF ha subido otro 30%, es decir, hay una ilusión y cuando tú arrastras a un pueblo que es inmensamente rico, como es Argentina, la arrastras a una ilusión, yo creo que a Argentina en poco tiempo, si le dejan, si Dios quiere y no le pasa nada a mi ley, podemos ver una Argentina productiva. En cambio nosotros, desgraciadamente, estamos condenados. Estamos muy fastidiados aquí en España, desgraciadamente, por un presidente que quiere dar un golpe de Estado y destruir.